¿Qué tal? Buenas tardes, Javier Mar para Cancha del Norte. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás en el tema del rendimiento individual y cómo está Rayadas también en lo colectivo para un cierre de torneo? De líderes, pero Chivas está también cerca y además, bueno, pinta para hacer un torneo importante para Rayadas, un cierre importante para Rayadas lo que viene. Sí, individualmente creo que el equipo me ha cobijado muy bien durante este torneo. Cuando regresé de la lesión creo que estuvo ahí presente siempre el equipo apoyándome. Entonces, mentalmente, físicamente creo que me siento muy bien para poder aportar lo que se necesita para el equipo. Y en conjunto creo que cada vez vamos de menos a más. Como dices, seguimos de líderes y creo que eso es importante para nosotros, para la confianza y cerrar como debe de ser. Eric, ¿qué tal? Por acá, Gemile, ¿cómo estás? Eric González para Canal 6 Deportes. Entonces, preguntarte hoy, el equipo es líder, se mantiene invicto en el clausura 2023. Sin embargo, en estos últimos tres partidos tienen tres empates de forma consecutiva. En ese sentido, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo están trabajando para volver nuevamente a la senda del triunfo? ¿Y qué es lo que sucedió? Simplemente, ¿por qué el equipo después de esa inercia ganadora que tenían se encontraron con esos tres empates de forma consecutiva? Creo que el equipo va a seguir trabajando y buscando cada partido. Estamos tratando de hacer lo mejor posible para ganar. Dentro de los últimos tres partidos creo que ha habido factores que han estado ahí un poco permeando nuestro trabajo y lo que nosotros mismas hemos hecho. Pero, insisto, estamos trabajando, estamos recuperando esos puntos que hemos dejado ir. Y trataremos de ahora con Toluca hacer lo mejor posible para traernos los tres puntos. En orden de como levantaron la mano, Gilberto y después José Luis. Hola, Yamile y Gilberto Balván para Once Diario. Buena tarde. El discurso de la profesora Eva Espejo en el inicio del torneo era que a pesar de seguir ganando, tenía que seguir afinando un poco la idea de juego. Ahora, siguiendo un poco la tónica de la pregunta de mi colega, con estos empates y ahora también con este descanso que se dio con la fecha FIFA, ¿cuál es el discurso que les ha venido dando Eva Espejo para precisamente eso, retomar la senda del triunfo? Lo mismo. Creo que nosotros trabajamos día a día para buscar los partidos que vienen cada semana. Ahorita estamos enfocadas en lo que viene, que es Toluca, y de ahí partir después a Xolos y después lo que venga. Creo que para nosotros es importante que el equipo se mantenga con confianza, firme, que sigamos, como dices, tratando de arreglar los errores que hemos cometido y buscar la mejor versión de cada una para este encuentro. Gracias. La pregunta sería, más o menos en la misma relación, pero en cuanto a los resultados, en el sector defensivo sobre todo, que han recibido gol, quizás eran muy solventes al principio, la calidad de rivales o la inercia que tenían de tipo de rival y cierre de torneo que puede conjugarse para buscar más gol. ¿Qué es lo que a la defensa le ha faltado en ese sentido, para no permitir tantos como en un principio? Si te soy sincera, nosotros no nos basamos en ofensiva y defensiva. Creo que todo el equipo defiende, todo el equipo trabaja para atacar y hacer goles. Siempre lo hemos dicho, nuestra primera defensiva es la línea ofensiva. Entonces, para nosotros lo más importante es que el equipo regrese a eso, que vuelva a ayudar a nuestra línea defensiva, que la línea defensiva ayude a nuestra línea ofensiva y que en conjunto podamos hacer lo que veníamos haciendo en los partidos al principio. Alex. Gracias. ¿Cómo estás, Emilio? Buen día. Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. ¿Cómo se sienten ustedes en la interna en estos momentos? Porque, si bien es cierto, en las últimas jornadas tal vez no ha sido el desempeño o los resultados que nos habían acostumbrado en la primera parte de la temporada, pero ¿siguen sintiendo ese ambiente de favoritas que el medio así las pone por lo que han hecho a lo largo de la temporada, por el plantel que tienen, por la historia y demás? ¿Siguen sintiéndose como tal? Yo creo que, como dices, los medios y la afición fueron los que nos pusieron ahí en ese rubro de favoritas. Nosotros seguimos trabajando, estamos buscando nuestra mejor versión todos los días. Y, como dices, los tres empates, creo que al final vamos a seguirlos trabajando y dejarlos atrás para que ahora con Toluca saquemos los tres puntos y que el equipo vuelva a ganar. Eso es lo más importante para nosotros. ¿Alguna otra pregunta para Yamile? Gracias, Yamile. Gracias también a los colegas de los medios. En breve continuamos con la segunda competencia.